Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y hoy tengo un video muy especial porque vamos a estar viendo esta soleada morada de gran árbol de una forma rentable, económica, no sé cómo llamarlo donde se gasta menos, es un poco más tedioso, un poco más largo, no es que te vas a ganar tiempo pero vas a ganar mucho en decoración de ropa y de arma y de todas esas cosas así que si están interesados de ver cómo pasar estas soleadas moradas fácil, bueno fácil no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, vámonos para el juego bien y estamos acá dentro del juego viendo lo que es las oleadas moradas estas del gran árbol el otro día, saben que yo subí un video, lo hice todo full bruto, lo pasé y lo maté y lo ganamos todo de manera sencilla, no hay problema pero el otro día en directo lo quisimos hacer y también terminó siendo una F en la última oleada y por más que hayan visto el video donde salió bien y el directo donde salió mal siempre gastamos mucha ropa, mucha comida y demás si tengan en cuenta, lo repito una vez más, ustedes tienen que conseguir la llavecita verde para venir a hacer oleadas verdes, con esa llavecita verde vienen a este señor que está acá y compran estas puntitas azules y con esas puntitas azules más las bases azules que tienen fondo verde que salen en zonas rojas, arman en el medallón azul hacen estas oleadas azules y con esas oleadas azules vienen a este señor y compran las puntitas moradas estas que están acá y vienen a esta estatuada acá y con las puntitas moradas que compraron ahí, más las bases moradas con fondo azul que salen en zonas nuevas arman en el medallón morado para venir acá bien, la primera oleada hay que tener mucho huevo y hay que hacerla full daño o lo que tengan, entonces vamos a poner unas trampitas como siempre de protección vamos a tratar de, si se puede tratar de reiniciar con bruto si quieren también pero bueno, la primera oleada hay que enfrentarse ahí por el tema de que como digo se puede reiniciar con bruto porque podemos apegar un salto y demás pero hay que estar ahí a full y darle a caña a todo entonces vamos a activar posición esta llamamos, liberamos, bien, salen todos y ahí le damos focus al mago si salimos de esto estuñamos no salió la bomba de stun bien, se murió el mago los otros se van a ir yendo y viniendo pero van a volver, así que no se preocupen ahí cuando vuelven le dan ahí está y ahora sí vamos a darle al que tiene menos vida acá importante se alejan, se alejan, se alejan vení, vení comete la ominita bien, y ahí sí te mato acá ¿sí? es importante alejarse obviamente porque si se quedan allá arriba uy, no me traje bálsamo y no tengo espacio madre mía porque si se quedan allá arriba obviamente que va a ser una F el tema de que de que van a venir los bichos y o sea, si se matan al último allá arriba salen la nueva oleada y ustedes se quedan ahí y se van a morir con todos los bichos bien, denme un segundo que voy a borrar estas achitas y vamos a bajar unos bálsamos del buzón tengan en cuenta eso de venir con todo no se manden esta F que me mandé yo de venir sin bálsamos si traje una mochila porque obviamente hay grandes chances de morir y bueno no quería morir en esto, ¿no? bueno ahora lo que tenemos que hacer es ponerme asesino que lo subí recién yo tenía siempre asesino al 3 lo subí al 4 solamente para hacer esto me vamos a ponerme full daño ¿sí? full daño sería full daño sería obviamente que dragón impulsor para tener full daño y para tener resistencia ¿sí? ustedes dirán ¿por qué tenés tantas armas? ¿por qué tenés tantas cosas? bueno, ya van a ir viendo porque esto va para largo entonces nos ponemos achita nos ponemos esto ¿sí? bien entonces ahora empieza el tema ¿sí? fíjense que estamos en la oleada número 2 en esta oleada creo que no sale el mago o si sale es el último ¿sí? son 5 lo que tenemos que hacer ¿en qué consiste la técnica esta? es quedarse bien acá al borde activamos el humo tiramos el achita a 1 y cuando viene hay la verga que ya lo fallé pum pum y lo matamos es una técnica que como digo hay que tener cuidado ¿por qué? porque le tenés que pegar al indicado porque si le pegas a uno que no es el indicado por ejemplo puede ser un mago ¿sí? se vienen todos al humo entonces hay que tener cuidado como le digo hay que tener cuidado que en ese caso yo casi me mando la F de casi me mando la F de la minita esa de Stump ¿sí? hay que tener cuidado de no tener las minas de Stump porque si no el bicho nunca va a llegar a mí y el humo es para que el resto no me vea o sea yo tengo que tirar el humo la pantalla esa de humo para que el resto no me vea que yo estoy acá pegándome con ese ¿sí? pero como le digo tienen que tener cuidado con esa mina de Stump por ejemplo esa que quedó ahí está fallando me va a estar fastidiando en todo momento pero bueno tenemos el humito entonces lo mismo ¿sí? misma técnica tiramos como sopas tiramos humo le tiramos martillo y esperamos que venga acá acá espero que no se coma la mina bien ahí pum pum dos tres golpes la zancada y lo matamos ¿sí? y ahí obviamente hay que esperar 40 segundos ¿sí? obviamente que esto bueno yo por ejemplo bueno no me había tomado el elixir y tampoco me lo traje ¿qué efe? me olvidé todo podemos tener un elixir de supervivencia ¿sí? que sabemos que nos da más más curación ¿sí? nos da más eficacia de curación o podemos tener un elixir de mago que hace que los hechizos se carguen se carguen más rápido también podría ser otra opción porque como digo es bastante tedioso esto ¿sí? ahí quedan tres individuos ¿sí? pueden ver acá en desafío iniciado fase 2 enemigos 3 de 5 lo bueno de esto es que no tiene que no hay ¿cómo se llama esto? que no hay tiempo entonces nosotros lo podemos hacer demorando el tiempo que queramos y obviamente que acá lo que podemos hacer también ya que quedan tres es volver a ponernos full e ir a matarlo con bruto ¿sí? ¿por qué? porque quedan tres nada más entonces para acelerar un poco vamos a hacer eso o sea ustedes ahí podrían seguir llamando a uno lo único que tienen que tener en cuenta acá es que uno de esos tres que queda ahí es el mago ¿sí? siempre hay que tratar de pegarle al mago que es el que fastidia todo entonces acá como digo quedan tres entonces lo que hacemos es tratar de ir a pegarle un golpe triple a este lancero por la espalda y F que guarda el rayo papito saltamos al mago que vengan ellos para acá guarda no, no me morí tengan cuidado que fíjense que matando al mago termina la oleada uff fíjense que matando al mago termina la oleada pero la oleada termina pero nosotros seguimos matando al fantasmita ese entonces hay que tener cuidado con ese fantasmita que te puede fastidiar la vida entonces ahora nos volvemos a tomar el bálsamo como si es complicado no te digo que es fácil se ahorra más pero obviamente que depende si yo hoy lo que tendría que haber hecho capaz es seguir pegándole uno a uno pero bueno fíjense que también que estoy con un traje de con un traje morado común no tengo ningún traje legendario y nada de eso como para tener más daño y tengo la montura que lo único que hace es tener un poco más de daño cuerpo a cuerpo pero como le digo bueno ahí la idea es matar prioritariamente al mago si de esos tres que están ahí porque es el mago es el que fastidia tirando ese humito esa aura del brujo entonces como digo hay que pegarle y matarlo rápido bien una vez que arranca la oleada número 3 una vez que arranca la oleada número 3 nos volvemos de nuevo a poner asesino nos volvemos a curar y obviamente que tenemos que empezar a llamar tenemos que tener en cuenta lo siguiente ahora si fíjense que estamos en la oleada número 3 hay 7 enemigos el tema es que si pueden ver acá en el minimapa bueno se puede ver estos dos que están acá en la puntita son brujos o sea que los brujos pegan a distancia no sirve la técnica esta de la lance del asesino y este que está acá me parece que también es brujo creo que hay 3 brujos que son los 3 que están en el primero los dos que están juntitos y este que está ahí arriba y los otros son de daga entonces obviamente que nos tenemos que venir para acá bien a la esquinita nos tomamos pociones tiramos pantalla de humo y le tiramos el hacha a ese que está ahí entonces como digo este es eso viene ahí cuerpo a cuerpo 2-3 golpes le pegamos y lo matamos si entonces ahora hay que tener en cuenta eso porque de eso que están ahí todos son dos brujos si en realidad no miren es un brujo y uno entonces el tema es que le tenemos que pegar al de atrás o tratar de llamar alguno de allá fíjense que de ahí arriba tenemos un lancero y otro más vamos a tratar de tomamos sopas tiramos humito y tratamos de pegarle solamente a ese que viene ahí bien nos venimos para abajo tengan cuidado de que no te vean el resto cuando haces esto bien entonces uy pensé que lo había matado bien entonces fíjense que ahora solamente quedan 5 si está este lancero que está ahí está el brujo está el otro cuerpo a cuerpo ahí y obviamente que quedan 2 por allá entonces lo que vamos a tratar de hacer es tomarme un bálsamo y vamos a tratar de pegarle en el culito a ese que está ahí sin que venga el brujo si en caso de que venga brujo yo porque tengo este báculo de ir acá en caso de que venga brujo te pones eso y te tenés que poner ilusionista si que es más es una F que no la haya tenido puesta ahí nos sacamos alguna enza y nos ponemos ilusionista si la clase que vamos a estar usando es asesino ilusionista y el bruto obviamente ponemos bruto ilusionista entonces te pones ilusionista y con los clones más o menos la piloteada bien tenemos el humito si entonces nuevamente nos ponemos acá bien de costado primero vamos a ver si le podemos pegar sin que nos vea bien vamos a probar desde acá no le pegamos al brujo F lo que le digo en el caso de este fíjense que el brujo pega poco a distancia bueno lo matamos con ilusionista con algo si porque ilusionista y no ignio no otra cosa por el tema de que hay que tener en cuenta que el mago este lo que hace a veces es llamar a todo el mundo entonces en caso de que llegue a llamar a todo el mundo si es muy la forma esta es muy estratégica es muy pieza de ajedrez en caso de que el brujo ese llame a todo el mundo lo que tenés que hacer es tirar clones y salir corriendo o tirar clones cruzados por el medio y tirar el dash a irritar la otra punta pero bueno eso en caso de que llame a todo bien ahora si tiramos esto y ahora si le pegamos al del medio es muy difícil pegarle al a este el culito de este y no pegarle al otro 2-3 golpes sacada 1-2 y 3 golpes más bien entonces como digo quedan solamente 3 un lancero un brujo y otro de daga allá atrás lo que vamos a hacer es pegarle al lancero ese que pega a distancia si pero como pega a distancia y está bastante limpia la zona yo creo que lo podríamos matar tranquilamente así que voy a poner esta daga ahí así que vamos a esperar que pase estos segundos si vamos a esperar que pase 20 segundos le tiro el humo vamos a pegarle al lancero ese por más que pega a distancia lo vamos a acercar bastante y lo vamos a matar ahí y después nos ponemos bruto para matar a los otros dos e ir a la oleada número 4 así que vamos a hacer eso nos tomamos sopas bien tiramos humito le pegamos a ese nos venimos bien para atrás what? no vino? bien obviamente que yo también lo que podría hacer acá es una opción es tratar de llamar a este de atrás sin que venga el brujo podría venirme para este lado de acá y tirar el humo y tirar el martillo solamente a ese bien si 1 2 3 zancada y lo matamos entonces fíjense que ahora solamente queda el lancero y queda el brujo solamente son 2 los que están ahí entonces obviamente que nos ponemos bruto y vamos obviamente que también ahí que quedaban 3 podríamos hacerlo con bruto pero tengan en cuenta que en la oleada anterior quise hacer eso y nos fue bastante mal o sea por más que eran 3 nos pegaron una mamurra bastante interesante entonces por precaución lo que vamos a hacer es ir así si nos tomamos sopas pero fíjense que obviamente que la manera es mucho más sencilla bueno hay que tratar de esquivar los rayos obviamente pero hoy quise ir a darle golpe triple me comió el rayito me hizo mierda y obviamente acá le pegamos golpe triple a este y nos vamos a pegarle al mago focus al mago igual la cagada que acá los dos pegan a distancia entonces nunca se van a juntar si hay que tener cuidado con eso bien ahí se juntaron se juntaron entonces a tu casa bomba de stum se muere el mago bien y lo mismo si el lancero este hay que tener cuidado porque este lancero te pega cuerpo a cuerpo pero cuando estás lejos no amigo no me sirve eso a mi vení para acá que pasa el atorrante este se va por ahí y a mi no me sirve a mi me sirve que me siga por el tema de que llega a arrancar la oleada ya y estamos fritos bien ahora acá si bien oleada número 4 nos curamos se puede hacer con asesina el 3 se puede hacer con asesina el 2 si seguramente se va a poder hacer obviamente que lo único que varía primero es que el humo del asesino el 4 creo que es más grande o dura más el del asesino el 3 dura menos y todo ese tema obviamente que vas a hacer más daño con asesino el 4 que con asesino el 3 y todo eso bien acá atención porque ahora son 9 bichos los que hay en el mapa a cual le pegamos primero bien tiramos humito y el primero que le tenemos que pegar es a este de costadito al de la derecha si nos venimos bien abajo pegamos si fíjense que el humo dura más bueno ahí se rompió y ahí nos cura nos quedamos acá nos curamos al mango si acá un hacha que fallas y vienen todos al humo y si vienen todos al humo es una instant kill que te comes así que hay que tener cuidado a cual matar primero y a cual no entonces nos quedamos acá esperamos que se recarguen las habilidades y seguimos viendo ahora lo que tenemos que hacer obviamente es ir a tratar a matar al otro también lo que se puede hacer en este caso es jugando con ilusionista te pones ilusionista tiras clones y vas haciendo daño si vamos a ver como seguimos bien si se recarga la habilidad entonces nos venimos para este costadito de acá y vamos a llegar al que está cerca del esperen que me pongo esto ponemos más hachas podemos hacer con hachas moradas o con hachas verdes obviamente que yo lo hago con hachas moradas porque hace 80 de daño pero las hachas verdes también sirven si tengan cuidado este es el lancero 2, 3 a tu casa 1 y se murió y se murió ahora si si pueden ver queda este mago que está ahí y atrás está ese culón de nuevo entonces la idea es obviamente tratar de pegarle al culón sin que te vea el mago tarea difícil si tarea difícil lo logramos nos venimos para abajo y lo matamos si tengan en cuenta fíjense que le pegué un poquito más hacia la derecha no le pegué tan de lleno a él y ahí nos curamos bien tomamos vendas y seguimos estamos grabando si estoy grabando ya veo que no estoy grabando y era una F bien ahora el objetivo que queda es pegarle a este que está a la derecha del circulito del circulito verde a la derecha entonces nos vamos a tener que venir para este lado recuerden que está el el izquierdo es el lancero y el que está a la derecha es el que me interesa a mí entonces hay que tener cuidado ahí porque no pegar a la columna y demás y tratar de meterle un martillaco a ese que está ahí fíjense que va a ir bien ahí entonces nos quedamos acá esperamos que pasen 13 segundos y le pegamos a ese tiramos humito y le pegamos a ese viene 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 tengan cuidado acá con la zancada no vaya a ser que lo vea el mago y se murió bien listo ahora fíjense que solamente quedan 5 obviamente que quedan los 5 peores lo que decía de jugar con los clones es los siguientes para que se muevan un poquito porque fíjense que quedó el mago ahí entonces si tiramos clones los clones van a tanquear nosotros nos vamos hacia la izquierda agachadito y fíjense que ellos los clones fastidian un poquito ahí y lo que hacen es que se mezclen un poco ellos entonces ahí vuelven a moverse y bueno no quedaron tan bien acomodados pero bueno nos ponemos el asesino nuevamente nos ponemos esto cargamos esto tomamos sopas y vamos a tratar de pegarle al lancero que está ahí como el lancero sabemos pega a distancia y pega cuerpo a cuerpo el tema es que pega a distancia cuando estamos lejos nosotros pero si nosotros estamos pegados a él nos pega con la lanza cuerpo a cuerpo o sea el lancero si vos estás lejos te va a tirar la lanza si vos estás cerca te va a pegar cuerpo a cuerpo y ahí quedan cuadros seguimos avanzando yo me estoy consumiendo muchos bálsamos porque me bajé 20 al inicio de esto y me tomé 16 pero porque me lo voy tomando cuando tengo esta poquita vida porque tengo 500 bálsamos entonces obviamente que es por eso que me tomo bálsamo en esta situación bien y ahora como pueden ver quedan solamente 4 el tema que queda el mago este de frente y no sé que más queda allá atrás tiene que quedar uno ahí pero el tema que de eso yo no sé cuál es entonces también es por eso que les digo el tema del ilusionista porque ustedes con ilusionista lo que pueden hacer es justamente eso tirar clones para ir viendo la situación para ir viendo quiénes son los que quedan y demás entonces por ejemplo yo le tiro clones acá y me voy para el otro lado entonces fíjense que ahí ve donde está el lancero este que está acá es el que pega cuerpo a cuerpo este que está ahí es el que pega cuerpo a cuerpo y quedó ahora quedó paradito ahí entonces nos volvemos a poner asesino o sea el clon sirve más que nada también para eso para saber quién es el que lo que queda y dónde está si ya sabemos que este que está ahí ese que pega cuerpo a cuerpo ahora la idea es tratar de clavarle el martillo en el toto para que pueda venir hacia mí entonces sabemos que es ese bien a tu casa amigo pero tirame la zancada hermano bien si pudieron ver que para eso sirven los clones obviamente que lo podemos tirar clones y pegar un poquito y correr y esperar que se reinicen los clones y estar constantemente tirando clones pero la idea de los clones es moverlos un poquito y ver quién pega cuerpo a cuerpo y quién pega a distancia y bueno obviamente que para el final dejamos lo mejor entonces nos ponemos nuestro amigo bruto y vamos a curarnos al mango estamos un daño podría ponerme también lo que es el podría ponerme también lo que es un todo impulsor para tener más resistencia al daño y bueno obviamente que quedan los últimos tres pero son los tres peores así que hay que tener cuidado con eso tomamos sopas y nos ponemos las minas de estudio nos ponemos martillo bien vamos a ir agachaditos agachaditos mami y vamos a pegarle hacerle foco a estos dos que le podemos dar triple nos ponemos de este lado bien y le pegamos a ellos primero a tu casa si fíjense que largan a los fantasmas pero a mí los fantasmas me importan un huevo y nosotros le tenemos que seguir pegando al brujo si y a tu casa y así es como completamos el desafío gente fíjense que no morí fíjense que bueno me traje esto completo si full daño o casi full daño traje todo esto y consumí un poco de ropa pero tengan en cuenta que el otro día muriendo y todo obviamente que me gasté un traje completo brumoso que tiene más durabilidad me gasté bastante del traje legendario que usé también que me morí como le digo fíjense que traje 40 ventas solamente usé 14 si pero porque la primera oleada es bastante difícil la primera oleada la que tenés que matar 4 bichos juntos consumís mucha vida lo pueden hacer de defensor que tiene más vida lo pueden hacer de bruto una clase que tengan ustedes en realidad también lo que pueden hacer es activar la cosa tirar ilusionista tirar el dash irte y reiniciarlos y bueno obviamente después matar uno a uno igual también a modo de video yo lo hice un poco más rápido y todas esas cosas pero cuando quedan 3 también podemos matar elegir matar uno a uno lo importante es siempre saber a quien tirarle el martillo porque si ustedes le tiran el martillo a un brujo el brujo queda pegando a distancia y no lo van a poder matar entonces esa es la manera que encontré yo de hacer sencillo o de hacer fácil estas oleadas moradas para poder gastar menos o sea en realidad fácil no es porque fíjense que es muy estratégico un martillo que fallaste se te viene en todo el humo y te matan a un rival que fallas en vez de pegarle cuerpo a cuerpo le pegas a un mago y te vienen todos fallas y morís y bueno entonces sencillo no es nada en la vida gente estamos 100 puntos faltan 600 puntos para esto pero bueno si fíjense que bueno en este caso a mi me quedan 3 lo voy a seguir haciendo ahora fuera del video y vamos a seguir haciendo estas oleadas pero como le digo se gasta menos se gasta si se gasta menos gasté bueno eso si me gasté mucho martillo traje 40 y me gasté 14 martillos pero bueno ya lo digo pueden hacerlo con verde también y creo que la forma más sencilla o bueno si alguno conoce o vio alguna otra forma más rentable me lo dice pero esta forma es lenta pero segura gente así que espero que dejen su hermoso like que sigan apoyando al canal y nos vemos esta noche en directo de Frostboard Twitch y Youtube en simultáneo un abrazo grande se cuidan chao chao chau 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 Gracias.